Me muero, me están mentirando. Me encanta lo público. ¿Hay rayos, Manu? No había aparecido, pero no. ¿Y allá cómo estaba? No me plato. ¿Está como acá? ¿Está recién? Está un poco más cargado. Despeja, despeja. No, es una nube pasajera, me dijo Graciela. Vení que es una nubecita que ya pasa. No, te dijimos la verdad. No seas mentira. Es más triste, no vengas. Te dijimos la re verdad. Por favor, no queríamos que vengas. Porque sabíamos que nos iban a torturar con eso. Cuando le dije, dale, le buscan a los chicos si vienen ellos. O no, Marino. No sé yo, no es muy fácil. No querías saber quién rompe acá la primera ventana del puerto. El que patea la va a buscar, ¿eh? Uy, el puerto. No, qué buena la cantidad de plantas que pusiste, ¿verdad? Y pusimos tres. Las tres que se ven ahí las pusimos nosotros. Y si no hay más para formar. Qué habilidad, Juancito. ¡Eh, salgo! Así por mi madre moriré después de fuerte.